Visión Laboral con Javier Cerón Pues los sectores de la producción ya afilan sus estrategias rumbo a la negociación en el seno de la Comisión Nacional de Salarios Mínimos para la fijación de este nivel salarial en donde el sector patronal pues todavía tiene sus dudas desde al lanzar la propuesta de incrementar hasta 89.35 pesos el salario mínimo en tanto que por el sector obrero la Confederación de Trabajadores de México que tiene el mayor número de representantes en la Comisión pues señaló a través de su dirigente Carlos Aceves del Olmo que el incremento debe ser de por lo menos 100 pesos diarios a este nivel salarial sin embargo bueno todavía falta que se den algunas situaciones donde el propio secretario de Trabajo y Previsión Social Alfonso Navarrete Trida señala que es necesario que este aumento realmente beneficie a la clase trabajadora pero para ello hay que desvincularlo de todas las revisiones contractuales esto es porque dispararía también las revisiones contractuales que son diferentes al incremento del salario mínimo y por lo tanto pues en determinado momento impulsarían otro tipo de situaciones que sí tendrían un efecto inflacionario entonces se pronuncian los sectores de la producción por llegar a un nivel salarial que sea punto de equilibrio y que realmente beneficie a los trabajadores esto es considerando que solo una tercera parte de la población económicamente activa o menos pues ganan este tipo de salarios ya que la mayoría están por encima de dos y tres veces del salario mínimo desde luego consideraron que esto no es una bandera política y en el caso del sector obrero señala que esto se debe hacer con realidad de lo que vive actualmente el trabajador porque los precios pues se han disparado y el poder adquisitivo ha quedado por debajo de lo que se esperaba se dieron incrementos salariales del 3.8 y hasta 4.3% el último año y pues esto fue insuficiente para realmente lograr impulsar el poder adquisitivo así es que ahora pues ahí está sobre la mesa las propuestas por un lado la copa armes que señala que va a 89.35 y por el otro la ctm a 100 pesos los analistas están escépticos de respecto a esta postura debido a que nunca se ha dado un incremento de este tamaño así las cosas pues el sector de los trabajadores de este rango pues espera buenas noticias hacia final de año este es el reporte laboral informó para ustedes Javier Salón Espinosa muy buenas tardes